y la novela de la salida de paolo guerrero sigue escribiendo más capítulos como se sabe el depredador nunca quiso jugar por el vallejo desde el primer momento en que firmó con el equipo trujillano y luego hacer una novela en isos de año igual tuvo que resignarse y jugar por ellos el torneo apertura pero en esta clausura fue protagonista de una de las imágenes más bizarras en la historia del fútbol peruano llegando a ingresar al campo de juego por más que se lo rogaron desde el comando técnico esto habría encadenado en la dirigencia de los acuña el técnico guillermo salas y hasta sus propios compañeros en el equipo no es en saber nada del seleccionado nacional y han decidido que entrene por separado en la villa puet así lo informaron en canal n paolo guerrero no ha entrenado por segundo día con la universidad césar vallejo ya se sabe que está buscando salir del cuadro pues efectivamente por segundo día consecutivo no ha entrenado paolo guerrero con el equipo de la universidad césar vallejo recordemos que ayer lo hizo solo en la tarde el plantel entrenó en la mañana y él llegó en su camioneta a partir de las 4 de la tarde y se retiró aproximadamente a las 6 no sabemos si va a ocurrir lo mismo hoy porque en la mañana de hecho no ha entrenado no llegó llegaron los integrantes del equipo de la universidad césar vallejo el profesor chicho salas dirigió una charla técnica luego los trabajos de rutina y todos los jugadores incluido el entrenador se retiraron hace algunos minutos sin brindar declaraciones lo que como te decía no se sabe es si es que hoy nuevamente como ocurrió ayer paolo guerrero entrenará solo en el horario de la tarde esa es la información que podemos brindarte desde los exteriores de la villa poeta en el centro poblado el milagro aquí en trujillo mientras se desconocen los detalles si es que ya se reunieron o si es que ya se reunió paolo guerrero con los directivos del club trujillano entonces hay que ser atento carlos a la a las reuniones que puedan mantener paolo guerrero su entorno también con los directivos no en este caso richard acuña estará está ya no sé si tienes esa información no no tenemos la información corroborada sólo ayer es césar acuña indicó que si es que no había querido jugar paolo guerrero el fin de semana era porque tenía la intención de ir a otro equipo y que lo único que correspondía de ahí era que se ponga de acuerdo o se pongan a conversar paolo con richard acuña eso fue lo único que se conoció no se ha conocido ya más detalles de este tema muy bien perfecto ok entonces a esperar lo que pase con paolo guerrero reuniones probablemente definiciones no al respecto de esta situación de salir de la universidad césar vallejo vamos a ver también si es que tiene que haber pagos o algo por esta situación ahora la gran pregunta es qué pasará con paolo guerrero podrés ligarse a su contrato con los trujillanos para firmar con otro equipo en la liga 1 esto es lo que menciona y recomienda el asesor legal de la safa johnny valdovin según la norma internacional dijo que se aplica el reglamento fifa internacional si el caso va a la fifa yo tengo que analizar si el jugador o el club rompieron con causa justa o sin causa justa ya que cosa es causa justa que al jugador le deban dinero claro el jugador le den dinero rompe el contrato jugador 2 2 2 y no el jugador denuncia al club el rompe el contrato el jugador se va y el club está obligado para la indemnización y sin causa justa es cuando el jugador no tiene motivo para renunciar y en ese caso el jugador podría pagar una indemnización con el club que lo va a contratar porque son solidarios porque la fifa también entiende que cuando un jugador quiere terminar el contrato es porque hay otro club claro atrás del caso cueva por ejemplo claro y puede puede o no puede pagar indemnización de acuerdo a cada caso en especial ya si tú fueras abogado de paolo guerrero y le recomendarías yo le recomendaría que termine su contrato que termine el año porque tiene el año no romper a la mitad corre mucho riesgo en este momento si quiere jugar en el perú es difícil es difícil porque porque no hay una causa justa dices o sea no hay una para que renuncie y además mira son 30 días ya no tú puedes renunciar puede renunciar 30 días pero además de los 30 días a partir del día 31 ya tienes que presentar una solicitud de inscripción de fenecimiento contractual en la cámara de disputa allá y ese procedimiento se demora cinco o seis días hábiles o sea estamos hablando de 10 días más ya por eso hablaba 30 más 40 más 10 40 entonces entraría muy justo al tema de cierre de libre pases ya y poder el 31 de agosto ah ahí se complica el tema hay 40 y 48 días hay ahí claro pero qué pasa si tú todavía no has mandado la carta a los 48 días se van bajando 47 46 a 45 claro y lo que quiere hacer paulo guerrero ahora que ya no quiere jugar en vallejo y no creo que es su brazo torcer es una vez para dar su carta pero es exactamente la misma situación que vivimos en febrero en febrero tampoco se pudo concretar porque ya se estaba cerrando libre pases ya y yo un acuerdo y llevo un acuerdo entonces ahora yo creo que va a llegar un acuerdo porque de acuerdo a lo que tengo entendido paolo a fin de año y se tiene le tiene para que continúe el 2025 tiene que haber aceptación del jugador si no no continúa tras todo lo escuchado sin la ley ampara el futbolista en este caso a paulo guerrero no jugar por más de 30 días sería meterse un balazo en los pies ya que una para tan larga para un futbolista de 40 años sería demasiado de esto ya les hablamos ayer en el peor de los casos llegaría a jugar paulo guerrero llegaría a jugar solo nueve partidos hasta fin de año con cualquier otro club en el actual campeonato que desee ficharlo luego de que se desligue del césar vallejo esto le convendrá alianza lima que es donde iría supuestamente en caso se libere la atacante nacional según el turista deportivo que en pacheco veamos entonces cómo acaba esta eterna novela en nuestro golompié no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao